Tengo ganas de hacer La típica, pero vamos a hacerlo Porque siento que han cambiado El panorama, yo estaba muy termo con los argentinos Y debo decir que ahora tengo que cambiar Quiero hacer el mejor once Rumbo a Copa América Y voy a sacar la terminada Porque siento que ahora hay un par de uruguayos Arriba de Argentina Voy a tener que sacar un par de argentinos del once Como lo hacía antes Y voy a tener que agregar a otros jugadores Pero bueno, el mejor arquero hoy ¿Compite el Dibu Martínez o no? No, Rafa Romo De Conmebol, Rafa Romo ¿En serio? ¿Rafa Romo te parece más que Alisson? Ah, Alisson en la orca Lo que hemos visto hasta ahora En eliminatorias, por lo menos Rafa Romo tiene que estar en la arquería Si se postula Rafa Yo postulo a Camilo Vargas Para mí ha sido un mejor y más decisivo Para cada uno No, 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 no No, no, no Si el Rafa Romo es el mejor de la eliminatoria ¿Para un homenaje o algo? O sea, por número Por número, por número Que cada uno diga el suyo Alan, decime el mejor arquero Yo sé, yo sé Yo creo que tenemos que ser un poco coherentes No vamos pegar y poner Na plantilla ahí Un arquero que jugó cuatro partidos Y dice, ese es el mejor y tal Temos que hablar de temporada Hablar de equipos y seleccionados Como está saliendo cada arquero Yo creo que lo más eficiente sería así Y no hablar de cinco partidos y eliminatorias No, ahí es No Ojo que el arquero más ganador de entre todos Es de Mistrales Es de CONCACAF De estos por ahora Si, lo malo es que no quiere venir a jugar a Costa Rica Ya no viene a jugar ¿Por qué? ¿Por qué? No viene No quiere Se ha seleccionado siempre que lo convocan No quiere venir a jugar Nadie quiere representarnos Me falló que lo nada Boludo Me falló Me falló que lo nada Bueno Si no quiere venir a jugar con tu selección Voy a votar por Alisson Voy a votar por Alisson Ah, déjame dar mi voto No me lo tienen que negar Yo voto Alisson Déjame dar mi voto Yo voy a dar mi voto Yo como acompaño mucho la Premier League Yo soy Soy ínchia de Liverpool O Alisson O que le ataca Por el Liverpool Es impresionante O que le ataca por Brasil también O partido de Colombia Él salvó Nosotros llevamos la goleada, hermano Y eso que digo Porque el Brasil No tenía lateral No tenía defensor Y Alisson Como que dio la cara Y para mí Alisson es mejor Para mí Yo pongo al Igual Vos, Alan Que dijiste que ves la Premier Admitís que mejoró el Divo Mejoró Mejoró un montón Atacando todo Yo no veo Yo no veo muchos partidos de Aston Villa Pero bueno No, no ves a Aston Villa Como está el Aston Villa hoy Revolucionó el fútbol de Aston Villa ese Ganó el City Ganó todo Ganó el City Ganó todo Pero ¿Quién mejoró? No O Douglas Lewis está jugando bien O Douglas Lewis ahí No Aston Villa Está muy bueno Está a dos puntos de libre Por la cuatro del Arsenal Pero ¿Quién mejoró el Divo Aún neta? Ya no le hacen cuatro goles Le hacen tres Por partido Lo mejor es importante Oh no Saca todo ahora el Divo Igual 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 Divo ganó por Por lo Mundial No por la temporada Toda Porque si Por el Mundial Para ser Mundial Tien peso Mundial Tien peso Sí Está muy Muy bien La tercera En Premier Por algo es Fabri ¿Quién vota? Está bien Y puede ser de una bandera Distinto a Uruguay Banco ¿Cómo? Al Divo Martínez Ah el Divo Va a llover hermano Mierda Che Martínez Me siento representado Si fuera Me encanta Porque me gustaría Que ser uruguayo Divo Martínez Alcahuete Alcahuete Igual Igual Fabri Vos estás siendo Antipatriate Porque José Fue muy bien Me encanta Me encanta el Divo Martínez Su personalidad A la hora de atajar A la hora que entre rival Lo banco Ya está Me gusta Te gusta Porque el Divo Yo tengo la revela de Uruguay acá Estamos todos Modo Amigos Te gusta Porque el Divo Es muy Fabri El Divo es muy Fabri Por eso te gusta Es termo Es termo Perfecto Bien Dos votos Alisson Uno Divo Juan querido Para mí Alisson También Para mí Alisson Tres Alisson Lau Bajo esas condiciones Alisson A ver Yo pensé Que íbamos a tomar El rendimiento Que han tenido Con las selecciones En estas eliminatorias Para mí Tiene que ser Con la selección No con la temporada Porque por la temporada Cambian muchas cosas Exacto Si yo saco Los clubes Es otra cosa Si me quedo Con la eliminatoria Hasta el día de hoy En la eliminatoria Ha sido Rafa Romo Estadísticamente el mejor Pero bueno Si tomamos en cuenta Sí Me tocó con Alisson También es más decisivo Para mí Claro Pero si me tengo Que quedar con uno Considerando todo Alisson No hay problema Alisson Sin ningún tipo de duda ¿Y Quintana? No puedo elegir a Claudio Bravo Porque no va a jugar Y no ha estado jugando Para mí Claudio Bravo Top 3 De mejores arqueros del continente En este siglo Junto con Diga Y quizás Julio César Claudio Bravo De lejos Top 3 De mejores arqueros del continente En este siglo Pero me quedo con Alisson Yo estoy de acuerdo Claudio Bravo Qué tremendo arquero fue En esos últimos tiempos Ahora vamos a hablar un poco Madre mía Ahí vas a poder sacar chapa Bueno quedó perfecto Entonces Quedó Alisson Y ahora lateral derecho Yo antes te ponía Molina Ahora te juro que creo Que habrá que poner Araujo de lateral derecho Yo lo pongo Araujo de central Sí no Yo te juro que para armar El mejor once posible Te pongo Araujo de lateral derecho Y te armo otra dupla central Pero es que para mí Araujo de lateral derecho Es el mejor lateral derecho De todos literal Como central también igual Para mí ¿No te parece que juega mejor De central que de lateral? Para mí sí Para mí sí Ahora Si tengo que armar un once ideal Te mando Araujo de lateral Para poner otros dos centrales Pero yo creo que hay buenos Laterales derechos El lateral derecho colombiano Para mí es muy bueno No más que A ver sí Para mí Daniel Muñoz Como lateral Rinde mejor que Araujo Como lateral Ojo No digo que sea mejor jugador Pero rinde mejor como lateral Daniel Muñoz de Colombia Que Araujo como lateral A mí Araujo me gusta de central Igual es muy bueno de lateral A mí me gusta de los dos A mí lateral me gusta mucho O sea me gustó mucho Por ejemplo el partido con Argentina Y yo también Como juego con Juega contra por ejemplo El Real Madrid Lo veo siempre Que se come a Vinicio A Araujo A mí lateral me gusta Igual lateral derecho Está un poco carente O sea Por más que Yo antes te decía Molina Vos me preguntabas Hace siete meses Si, si Pero ahora bajó el nivel Para mí Si, si O sea Yo digo acá de Sudamérica Yo digo acá de Sudamérica Que está medio carente Principalmente no hablo Ni en Brasil Imagínate Y goy y goy Y mi selecto Yo voto a Araujo Como lateral Por más Obviamente El defensor también es tremendo Es un jugador bueno Completo Araujo Hablate portugués Hablate portugués Y que prefieren poner Araujo de central No lo voten Y voten lo de central Pero yo pongo Araujo Yo pongo Araujo también Yo me quedo Yo me quedo Sinceramente me quedo Con Daniel Muñoz No banco lo de Araujo Araujo para mí central Lo que pasa es que Si yo traigo Araujo lateral Y una dupla central Cuti Romero Salivá por ejemplo O Cuti Romero Y un ¿Cómo es Salivá? Salivá no Perdón Magaláez Salivá Para mí Gabriel No entra ahí Para mí no Acordé de la dupla Si me metió por la dupla Gabriel Magaláez Pero también No entra de CONCACAF También es en ese Repertorio Sí ¿Quién puede entrar para vos? No hay un de CONCACAF Lateral derecho Para mí CONCACAF Lateral izquierdo Está asegurado Pero Sí, sí ¿Y Laitarnal? Ahí está bien Lateral izquierdo ¿Y Laitarnal? ¿Vos te hace enoja Porque no ponen a Pervis A ver Es tu piñán Para mí Davies Es más que tu piñán Pero no más que Alfonso No, no es más que Alfonso No, no Pero ¿Quién tripa es de lateral? Puede ser más que Alfonso Davies Diría vos Yo le digo que armar Una defensa ideal Yo te armaría Araujo Cuti Gabriel Magaláez Y Davies Para mí Conmebol con CONCACAF mezclado ¿Josema Jiménez no juega al fútbol? ¿Josema Jiménez? ¿Qué juega? No, no Josema no es más ni que Gabriel Ni que Cuti ¿Que Cuti no? O sea, ¿vos querés armar la dupla central Araujo Jiménez? Para mí es la mejor dupla central Del mundo Bueno, para vos No, no No, no No lo puedo decir así No lo puedo decir así, boludo Es como que me hace mal Fija Fabri Fabri A mí me parece A mí Josema me parece bueno Josema es bueno Pero Parama es bueno Pero Yo pondría Cuti Cuti Araujo Pondría yo de centrales ¿Vos pondría Cuti Araujo En lateral derecho? Sí Daniel Muñoz Daniel Muñoz Eso No, yo antes de Daniel Muñoz Coloco Coloco apreciado De las figuras contra Brasil De las figuras contra Brasil Pero ¿Cuál preciado? El El ecuatoriano Sí ¿El ecuatoriano? Pero si el ecuatoriano Es banca de Daniel Muñoz En el Jeng en Bélgica Ahí está Ahí está Ah, pero es verdad De verdad Tiene que hablar también De la temporada Bueno, está bien No vamos a hablar de la selección No, no No hay nadie que nos interese a los clubes O por el acuerdo O sea, yo Exacto ¿Qué hablamos? Selección No, no Selección Selección también Estoy tomando Como calidad de jugador Porque si hacemos por selección ¿Qué tomas de Davies en Canadá? Pobrecito Lo estamos matando ¿Entendés? Por eso yo no lo hago así Porque era un ejemplo Igual Hay que hacer un mix Hay que hacer un mix Entre Calidad de jugador En centrales En centrales puede estar Incapié Y William Pacho también En centrales Por eso uno acá me pone a Cunha Para mí Cunha no entra ni en casualidad Hermano ¿Qué crees que te diga? A Cunha puede Es bueno Pero no es más que Ni Estupiñán Ni que Davies No, no Yo no me puso A decir una cosa La dupla uruguaya José Magimén El Ronald Araujo Ninguna selección la tiene Pero bueno Duele porque es Uruguay No, no es que duele Porque es Uruguay No, no es que duele Porque es Uruguay Es porque no es la mejor del mundo Loco Que de verdad Que no duele ¿Por qué va a doler? Está bien Está bien Nadie lo discute Nadie lo discute A Uruguay no le duele a nadie Fabri A nadie le duele a Uruguay Nadie Exacto A nadie A nadie Fabri Cae en la realidad Fabri Cae en la realidad A mí la dupla de Argentina No me discuta tampoco Puedo decir Lateral derecho Cutio también Es buenísima dupla también Tres votamos Araujo Uno Daniel Muñoz Uno Preciado Aunque no sé Cambia la U Araujo Sí, voy con Araujo Si no pones Araujo como lateral ¿A quién pones? ¿A Nande? Nande pongo Está bien Claramente ustedes no vieron jugar Ustedes no vieron los partidos Nadie vio Vos solo viste todos los partidos del mundo Nadie vio Yo vi uno Yo vi uno Yo vi uno contra Colombia Y ni Nande Ni Araujo ese día Precisamente no estuvo bien Además Yo reconozco que no Yo no los vi Veo solamente partidos de selecciones grandes Y de Chile Así que no vi a Nande Creo que por el bien de Noce Ideal Agusneta Voy a colocar Araujo por derecha Pero me convence más como central Y voy a termiar Si no es Araujo Matías Catalán de Chile Déjame termiar un ratito Me lo pone Catalán ahí Me lo mandó El lateral derecho El lateral derecho venezolano Es bastante bueno también Alexandre González también Alexandre González también Buenísimo Es muy bueno Por eso te digo Pero que vamos a tomar Si yo pesco como Quintana Si yo pesco como Quintana Entonces yo pongo Danilo también De lateral derecho No me pongo a Montiel Bueno Que queda Araujo entonces Igual 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 Dejo hablar Danilo en la Juventus Joga muy bien No Brasil no juega bien Pero en la Juventus Joga muy bien Mira los partidos Voy a ver que Danilo Es muy funcional en la Juventus Bueno Primer central Para mí Yo el hijo de Cuti Romero Páral un poquito Una consulta Le quiero hacer A Mister A Mister Una consulta ¿Él es de Costa Rica O es de Argentina? Porque estoy mirando Algo de Argentina Sí, al costado ¿Sos argentino O sos de Costa Rica? Ahora que yo tengo La vacuna de Uruguay Es Bocha Es Bocha Soy de Costa Rica Soy de Costa Rica No tengo ningún problema Con admirar al mejor jugador De la historia No tengo ningún problema Pero sí Represento Costa Rica Tranquilo Igual ahí Tengo una camisa De Uruguay ahí Para que no se resienta ¿Dónde la pongo? Arriba Suárez La camisa La camisa No, yo he visto Algunos stream Es bien grosero Es bien grosero Ahí está Yo tengo La uruguaya Ahora sí Ahora sí Amigo Bien Ahora sí Fabri Fabri Misteral es como Misteral es como Bocha 2.0 Tiene camisa y bandera de todos Sí Soy de Costa Rica Fútbol Fútbol aquí Escaseia un poco Igual está bien O sea Yo también tengo varias camisas Obviamente Voy a armar una prateleira Todavía estoy buscando Y yo soy amante del fútbol O sea Yo no tengo drama tampoco De vestir una camisa de Argentina No tengo drama De vestir una camisa de Uruguay No tengo drama De vestir cualquier camisa Menos la de Grêmio La de Grêmio No he visto Porque a de Grêmio Mi rival de Inter ¿Qué es esto? Yo sí Yo sí La única Que me pondría Es la de Venezuela Nada más Vamos Igual Igual Y eso para mí No influencia No patriotismo Que influencia No patriotismo Esa no Fabri Esa no te la pondría Esa no te la pondría Fabri Esa no Esa ya se la puso A Fabri No 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 Bueno Vamos a concentrar En los Guti Romero Yo dale Sí Votrime el Guti Yo anco con Guti Guti Romero Guti Romero Guti Romero Guti Romero está asegurado Y el segundo central Ahí es donde viene la duda Yo pongo Gabriel Magalhães Yo la verdad Si no Olha Para mí Para mí Está lesionado Para mí Militão Es mejor que Gabriel Magalhães Militão Mas Militão está lesionado Cara Difícil Porque Gabriel Magalhães También no estoy viendo No Arsenal Está por ahí Está bien Pero no Hermano John Lucumí John Lucumí Es Colombia Guárdense ese nombre Guárdense ese nombre Incapié me ponen No Piero Incapié O William Pacho Yo Me quedo con Incapié Yo me quedaría Con Incapié También Incapié William Pacho William Pacho Lo está haciendo Mejor que Incapié Si ahorita Está en mejor momento Eso sí es verdad Ya aviso Ya aviso Espera Da un minuto Aviso aquí O chat Aqui meu Que está hablando Ah Só es brasileño Y no pone Gabriel Magalhães O sea Yo visiono Fútbol de otra manera Yo no visiono Con camiseta Como Fabri Yo visiono Que Gabriel Magalhães Todavía le falta Para vestir camisetas de Brasil Y hacer un buen trabajo Como se espera José Magimene No José Magimene No lo conocen No lo conoces Claramente No lo conocen No lo conocen No lo saben No saben dónde juega José Magimene Es el capitán De la selección uruguaya ¿Qué querés te diga? Yo voy a poner a José Magimene No porque el capitán De la selección uruguaya Ahora es mejor que todos Ser el capitán De la selección uruguaya Ni en la familia Ni en la familia Lo conocen amigo Basta Tampoco Tampoco tanto Tampoco tanto Tampoco tanto Bueno Queda entonces Incapié Incapié Tres Incapié Un Magalhães ¿Qué? Define Mistral y Quintana Yo quería elegir a Militao Pero no está jugando Yo elegiría a Militao Pero no está jugando No vale Llega a Copa América Llega a Copa América Militao llega Militao llega Copa América llega Militao Madridista Hoy con Militao Militao Yo voy con Incapié Incapié Y Cote y la dupla Incapié Incapié Lateral izquierdo Creo que queda Davies Davies Para mí Davies No hay dudas Davies Pero raza Es Dios Hay que dile que el mejor Llega izquierdo sea Canadiense Eso es tremendo Pero Fabry cree lo mismo ¿No? Sí, sí Ah, no Ah No Creo que sí Estoy Tremendo Tremendo Posta que sea De canadiense El tipo Lateral de todos Arrasa No tuvo O sea No pudo No tuvo oportunidad De jugar en otro país ¿No? Así como hacen Por él Bueno Haaland pudo ser Inglés Por ejemplo No tuvo Siempre fue canadiense Yo Canadá Creo que nació en Ecuador No, mentira Ah, nació en Ecuador Y se cambiaron los papeles Qué humo ese Nico Paz Por favor Este es un humo bárbaro ¿Qué es ese odio Con los jugadores argentinos? ¿Jugó un partido Solo humo? ¿De qué? Cuéntase marketing argentino Patea La guerra al arquero Es el mejor de todo El marketing argentino No me canso de decirlo ¿Quién dijo que era el mejor de todo? Eso te lo inventás vos No sé qué debe pasar en Uruguay Que se inventan noticias ¿Cómo le duele a Fabri? Que Nico Paz era el mejor del mundo Nadie ¿Cómo le duele a Fabri? Si se inventan estrellas Obvio que se van a inventar noticias Pues amigo Si se inventan dos estrellas A Fabri le duele a Argentina A facto A Fabri le duele a Argentina A facto A Fabri le duele a Argentina A facto Argentino Quintana sabe Porque lo hemos hablado a una vez Es terrible Lo del Divo Martín el otro día Ganó el Aston Villa Quedaron terceros Gracias al Divo Tuvo dos errores gravísimos Por suerte no fueron goles Pero ¿Qué ganó? ¿Qué hizo el Divo? No hizo nada No Pero le sacó La dos a Haaland Le sacó una locura Andá a sacarse la voz No como nada más Andá a sacarse la voz a Haaland No pero ahí Ahí lo inflaron Porque es verdad lo que dice Quintana Sacan esas dos Sí pero luego tuvo dos cagadas Tuvo dos cagadas Luego Que de suerte no acaban en gol Sí Lo inflaron por decir que atajó bien esas dos No entiendo Pero obvio que lo inflaron No 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 entiendo Atajó mal el Divo No 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 Pero no porque No que lo infló porque atajó esas dos Lo inflan porque ataja esas dos y Oh El Divo Oh El Divo Cuando le hace un gol a un defensor en contra Le echan la culpa a él también El partido fue regular Y bueno Eso tampoco está bien Ah Cuando el defensor de cabecilla para atrás Dicen Ay Divo No te haja una Saca dos pelotas Atajó mal Eso Si se le pasa entre medio Obvio que es que No 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 Tampoco está bien Tampoco está bien O sea Es el único Esquero campeón del mundo Que puede hacer un compilado de 10 minutos con errores Mentira Eso es mentira No es mentira Es mentira Vamos a reaccionar y te voy a invitar Es mentira Lo podés hacer con Neuer también Lo podés hacer por el juego No con Neuer no Campeón del mundo Lo podés hacer con Neuer Campeón del mundo Con Lloris tranquilamente Podés hacer un 10 minutos 10 minutos ni a palos Seguro Seguro Pero Lloris Pero Lloris no se ganó el premio a mejor portero del mundo O si Ah no Y pasa que en 2018 Lloris no fue el mejor arquero del mundo Ni siquiera fue el mejor arquero del mundo El Divo tampoco fue el El Divo no fue el mejor arquero del mundo en 2022 Lo siento Fue el mejor del mundial Pero Lloris no fue ni el mejor del mundial Eso sí Eso sí Pero no el mundo Bueno Vamos con el medio campo El medio campo yo antes te ponía a McAllister y Enzo asegurados Ahora te digo que arranco a dudar un poco Pero no sé bien cómo armaría el mejor medio campo con Mebol con Kakáfe Yo metería 3 ahí y lo voy a decir rápidamente Moisés Caicedo de 5 y como interiores Yángel Herrera y Valverde Federico Valverde Ese es mi campo es el mejor O sea te va a decir que Herrera es más que McAllister por ejemplo Me estás matando Pues lo que va de temporada sí Lo que ha hecho Yángel en el Giron es espectacular Sí, sí, sí Aparte McAllister McAllister comenzó muy mal de 5 en el Giron de Puleo La temporada de Caicedo es muy floja en el Chelsea Pero Caicedo es eso Yo saco a Caicedo también Peor que eso Mirá que veo todo el Chelsea Yo porque me gusta el Chelsea Peor que Enzo está Caicedo Peor Yo te banco a Yángel Pero a Caicedo no te lo banco Lo siento A Valverde sí, ¿no? Yo creo que Valverde también Sí, Valverde no hay duda Ah, Valverde sí, Valverde Valverde no hay duda ¿Quién podría ser el 5 entonces de Sudamérica? McAllister McAllister Cuando juega el 5 en el Liverpool juega bien, para mí O Casemiro también podría ser, ¿no? Pero bueno, no sé Jugarte, jugarte Ahí me la voy a jugar por jugarte Yo no lo juzgo, ¿sabes por qué? Y usted, o sea, no desconfío de su opinión igual tampoco ¿Quién se vio más de 5 partidos del PSG? Levante la mano, por favor No sé, estamos hablando de selecciones No, pero estamos hablando de todos Estamos hablando de todos De todos, de todos De todos, de todos Está muy bien En lugar de jugarte Nadie se vio 5 partidos de PSG Tiene que haber equilibrio Yo no vi, yo no vi al menos No opino A mí me gusta MacAllister por el equilibrio Selección Liverpool Que en el Liverpool está muy bien Por eso te lo pongo Por eso te pongo a Enzo, por ejemplo Pero mira, que a MacAllister yo no lo veo de 5 Me gusta mucho como volante El Liverpool está jugando de 5 Exacto Sí, el Liverpool está jugando como 5 ¿En Argentina de qué está jugando? ¿No está jugando de 5? En Argentina está jugando Volante interior En el mediocampo de Argentina Rota de todo En el mediocampo de Argentina Juegan los 3 de 5 Y los 3 de interior al mismo tiempo Cagada ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Si Ugarte fuera argentino Hoy estaban hablando Que era el mejor Probablemente Pero esa opinión Porque probablemente Te explico No, porque mira Pero te voy a explicar el por qué Porque existen más argentinos curuguayos No, no, pero te explico por qué Existen más argentinos curuguayos en el mundo Primero que nada para arrancar Y habría más gente mirando Y habría más gente mirando Los partidos del PSG Entonces Seguramente Si hay, por ejemplo No sé 5 millones de argentinos Que miran el partido del PSG Un montón Muchos te dirían Que Ugarte es el mejor Ahora Yo no miro los partidos del PSG Y no hay muchos argentinos Que miran el PSG Después de Messi Entonces no se hablan De los jugadores del PSG O sea, por ejemplo Yo tengo un caso No sé ni cómo No sé ni cómo juega Hakimi Por ejemplo Que para mí me parece Uno de los mejores Laterales de derechos Por tirar un nombre Entonces no te voy a hablar de Ugarte Porque no sé cómo juega el PSG Te lo voy a poner Por tres partidos de la selección El año pasado Se lo vea Sí, obvio Lo he visto por Messi Olvidate Pero este año no No sé jugar al PSG Es por eso Por el marketing Yo me la juego por Ugarte Me la juego por Ugarte Como 5 Ugarte yo también Voy con Ugarte No tanto por el PSG Sino que más por lo que veo En la selección de Uruguay Ugarte o Kevin Castaño Para mí Pues yo pongo a Kevin Castaño Acá dice el Liverpool Ugarte Castaño Yo de 5 voy con Kakáf Con Kakáf Edson Álvarez ¡Epa! ¡Mierda! Nadie lo había No lo tenía en cuenta nadie Es verdad Es verdad Es verdad Pero no es más que Enzo Edson Álvarez No pasa nada Edson Álvarez Yo la verdad ¿Qué otro quedó? Yo la verdad Voy a hacer que no Mi amigo colombiano Juan Voy a terminar Voy a poner Voy a dar un ejemplo acá Porque me gustó Es algo personal André De Fluminense André De Fluminense Para mí André De Fluminense Para mí Tiene un futuro Tremendo Hermano Él hizo una Libertadores Perfeita Hizo un Brasileirón Perfeito Y jugó los partidos Que Brasil jugó mal Perfeito Él salvó Varios Él fue mejor Contra Colombia Fue el mejor Contra Colombia El mejor fue Alisson Pero luego él Y yo me quedo con André Y yo me quedo con André Por eso También por la temporada Que hizo con Fluminense Tanto Brasileirón Y Libertadores Y yo me quedo con André Y yo me quedo con André Guarte Porque prefiero ver La liga francesa Antes que la de Estados Unidos Obviamente Ah bueno No olvidate Obviamente Igual McAllister Juega en Inglaterra Capaz te confundiste De país que habla inglés Pero bueno No pasa nada O sea No sé si vas a verla De Estados Unidos Por McAllister Sería raro verla Pero bueno Está bien No pasa nada ¿Qué? Claro Pero ¿Quién compara Jugarte con Messi? Un uruguayo nada más No entiendo No sé si vos sabés Que juegan diferentes puestos No podemos comparar Bueno ¿Y vos no conociste la MLS? Boludo El único argentino De la MLS Que conocemos todos Es Messi Cremachi Y ahora va a ir Un 9 de verdad Para que Messi Por lo menos Porque El mayor así Menos más No está Bocha Otra vez Es casi que salió Porque salió campeón Sin Porque salió campeón Sin Bueno Está bien Quedó entonces Jugarte Valverde ¿Y quién era el otro? Andrea Yangel Herrera Yangel Herrera Para mí Tiene que estar ahí Y quedó Yangel Herrera Bueno Sacaba a los argentinos Raro Raro Para mí Yangel Herrera No es más que McAllister Ni X Ya muchachos Pero bueno Me están terminando Pero la temporada Pero ojo No La temporada No La temporada De Argentina Total No me puedo decir Que Yangel Herrera Más que McAllister Pero bueno Si lo quieren poner a Yangel Agus Agus La temporada De Yangel Está siendo brutal Mira que McAllister A mí me encanta McAllister Me encanta muchísimo Como juega A mí también A mí también Si tuvo mayoría de votos No pasa nada No pasa nada Perfecto A mí Yangel Tiene que estar McAllister Que casualidad Bueno No probablemente No sea más Ni tampoco Que Enzo Fernández Tampoco Obvio Pero tiene que estar Hoy por hoy Por actualidad Tiene que estar Está jugando muy bien Yo Yo Para ser honesto Yo No No acompaño mucho Fútbol De Angel Herrera Pero Girona Está bien Entonces Por algo Es Claro Líder De la Liga Española O sea Líder Porque está puntero En la Premier Igual Pero ¿Qué incidencia Ha tenido Un Y qué incidencia Ha tenido El otro En su equipo Calister Tiene mucha incidencia Según Klopp Es de los mejores Jugadores que vio No Pero hay dos Hay dos más relevantes En el Liga Porque son Darwin Y Luis Díaz Darwin No es más relevante Que McAllister Te lo juro Te termino hasta la vida Darwin No es más relevante Que McAllister Te la termino A full Relevante No es más Darwin Que McAllister No Yo ahí no banco Yo ahí no banco Igual Salah no pueden hablar Porque Salah siempre Salah y Luis Díaz Cuando se quema las papas Salah siempre aparece Salah y Luis Díaz Salah y Luis Díaz Salah y Luis Díaz Salah y Luis Díaz Pero Darwin Es más relevante Que McAllister Salah siempre aparece Siempre aparece Si Darwin Hubiese sido argentino Estaríamos hablando Que es mejor 9 Pero es Uruguay Otra vez No La verdad que no Un delantero Un delantero Que en la Premier Tiene menos goles No, no Pero de verdad te digo Un delantero Que en la Premier Pero perdón Un delantero Que está segundo en Premier Que tiene menos goles Que Solanque Que Wilson Que Embeumo Que Isaac Que Watkins Juan Gichan No te lo diría Que está entre los mejores No Está bien Te clavo Te clavo Está bien Te duele porque te clavo No, no No me duele por eso No me duele Por eso Recordá Que a todos No duele Uruguay Si fuese por jugadores Que clavaron A Uruguay Fabri Tengo que hacer un listado Tremendo A mí no me duele Después el termo soy yo Me chicañás Jugarte Me chicañás Yo te chicaneo Yo te chicaneo Yo te digo que Yo te digo que Yo te digo que Para que veas que No puede ser más relevante Darwin Nunes Estando segundo Estando segundo Y no Entra en la tala De los Menos diez goleadores No puede ser más relevante Te va a clavar O te va a clavar La Copa América Te va a agarrar Y te va a clavar todo Después vamos a jugar Igual si entramos En un contexto Si entramos en un contexto De liga A liga Para mí liga Mucho más que a la liga Hay que ver eso también La Premier Es más que la liga Mucho más que obvio Vamos con Extremo derecho Que acá nadie Yo por Pero si ya está Valverde de interior Lo querés poner De arquero también Dejate joder Lo pusiste en el medio campo De extremo De nueve Ya está puesto Valverde Uruguayo termo Ya está puesto El medio campo quedó Valverde, Ugarte Y Yangel Herrera Bien Ya está Y arriba No tengo que pelear No tengo que pelear Y arriba Para mí extremo derecho Es que Claramente Por temporada No puedo poner a Messi Ni de casualidad Pero bueno Por calidad es el mejor ¿Qué te digan? Sí, obvio Igual no se puede sacar Siempre Messi No sé a quién ponerse Es que no sé a quién ponerse No Ah, te puedo decir Te puedo decir John Arias John Arias John Arias A mí no me van a decir Ah, Gemes No, bueno Ojo No, no, no No me termé No me termé No me termé No, no Me están termiando No hay ninguna No, no Me están termiando Me están termiando Todos los argentinos No, pero esperate No hay ninguna Si me decís Rodrigo Pero ni de casualidad No, no, no 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 No da para comparar Espérate Yo a Messi no lo saco El once Ni loco Obviamente Pero no lo pongo Extremo Porque es que Messi Ya no está jugando Nunca de extremo Está jugando en el medio De diez De volante diez Por historia Por histórico De volante diez Lo pondría yo A Messi Y nos va a dar Mucho más que de extremo En un equipo histórico O en un equipo Un once ideal Y por la banda Aprovecho a jugadores Que a lo mejor Están en un momento Mejor atléticamente hablando Y Arias Arias precisamente No es que sea un mal jugador Arias es un crack ¿El resto qué pone? ¿El resto qué pone? A ver, ¿respeta a Messi O pone... A ver Yo pongo a Messi 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 Da mi Messi Da mi Messi Como dicen Lo que dijo mi hermano colombiano Es una burra Te lo quiero decir Amigo No, no El burro hablando de orejas Es tremendo ¿Qué me vas a decir? Vos que sos el más termo De todos aquí Por favor Quintana Quintana ¿Vos a quién ponés Quintana? Vamos con Messi Si no hay otro Que sea tan relevante Literale Lau Todos ponen Messi 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 En serio no pondrían a Messi De volante diez En serio no pondrían Yo no estoy diciendo Que lo saquemos Es por tirar una posición Es por tirar una posición El nueve Ahora el nueve Va a generar polémica Me parece el nueve ¿Qué hacemos con el nueve? Hay duda que dar Duda que dar No Alexis Sánchez Contás Y contás Alexis Sánchez Y contás clubes Más selección Obvio que hay Contra dudas Y extremo izquierdo Primero Antes de ir a punta Extremo izquierdo Vamos Extremo izquierdo Si querés Porque si no No terminamos mal Ahí voy Vinicio Junior Para mí Vinicio Junior Por ejemplo Se enoja Está Luis Díaz Luis Díaz Está Luis Díaz Es que Vinicio Vinicio para Brasil No ha sido tan relevante Como quizás Y en la temporada Tampoco está siendo Tan relevante No puede hablar Que Vinicio Junior No tenga tremenda temporada En el Madrid Igual te digo Igual te digo Que no está funcionando O Vinicio Junior Por Brasil está mal Porque tenho certeza Que o Brasil Empezar a jugar bien Vai aparecer Vinicio Junior Entende Vinicio 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 Junior Es un jugador Muy diferenciado Para mí Es el extremo derecho Mejor del mundo Hoy Para mí Para mí es una debilidad Derecho o izquierdo Es como ese jugador Izquierdo Izquierda Izquierda Perdón Y Luis Díaz Me encanta Yo lo siento mucho Pero para mí Luis Díaz Está por encima de Vinicio Hoy No 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 Yo la verdad Siento que Luis Díaz Es un tremendo jugador Para arriba de Vinicio Con toda la temporada Porque hizo un Real Madrid Yo creo que es termísimo A mí sí Por selección Hizo un partido bueno Jogando con Brasil Hizo un partido bueno Pero tampoco Tampoco para Yo pienso que Si pone en la balanza Para mí No Para mí Luis Díaz Y me cuelgo No no Voy con mi hermano colombiano Que lo quiero mucho Ahora sí Ahora sí Mal partido No olvidía dos Vinicius Lau Eh Está difícil Pero creo que sí Vinicio Y creo Para Me tiene un poquito de polémica Por ahí entra Soteldo Aunque el descenso del santo No lo ayuda mucho No No Kendry Páez Lau 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 Poné a Kendry Poné a Kendry por izquierda No No entra todavía Dame un segundo Dame un segundo Porque la UMI acaba de decepcionar Porque hace pocos días Vi un video En TikTok Donde decías que Luis Díaz Es hoy por hoy El mejor extremo del mundo Uhhh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, parcero? Sí Sí, 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 sí Pero ¿Qué pasó? ¿A dónde? Me extraña, me extraña, me extraña Sí, para mí Es que me cuesta Porque yo soy del Madrid ¿Me entiendes? Entonces pongo a Vinicius Pero Ah, madridista Me cuesta Me cuesta Y pasa un año Y pasa un año por Luchito Luchito 3-3 Define Quintana Mi chat votó Vinicius Define Quintana Y me voy a quedar con Luis Díaz ¡Mierda! Bien 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 Quintana Por primera vez hablando Ay, Dios ¿Cómo? Alan, Alan Alan Ojalá que Vinicius gane la Copa América Me calente ahora No, ojalá que gane la Copa América Igual, igual, igual Ojalá que no gane la final, boludo Ya me calenté Igual, 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 bueno Igual, bueno Está bien, votaron bien, está bien Pero yo ya veo más termíceso que fútbol No, no, no Sí, hermano No te puedes poner Luis Díaz arriba de Vinicius En esta elección Luis Díaz, Luis Díaz Luis Díaz Luis Díaz Luis Díaz Luis Díaz nunca hizo un gol Una final de Champions Luis Díaz nunca jugó tan bien Como jugó Vinicius Júnior Y cayó Real Madrid En ciertos momentos En Champions ¿Cómo que no? No, cara, no ¿Cómo que no? En Liverpool Yo compré un Liverpool Y no veo él jugando en Liverpool Como se espera No, no me envenen a uno Tampoco ¿Quién lleva a Liverpool A la final que pierde contra el Real Madrid? ¿Quién lleva a Liverpool A la final que pierde contra el Real Madrid? Pero el equipo No es Luis Díaz solo El equipo Pero fue el hombre del partido Fue Alisson Becker Fue el cuarto semifinal Hombre del partido No, no Hay una cosa tuja Yo voy a estar hablando Que Luis Díaz llevó a Liverpool A la final Diciendo que no No es así Tenía un equipo Tenía un equipo Tenía un equipo Liverpool Tenía un equipo Liverpool Al Real Madrid Tampoco lo lleva Vinicius Lo lleva Modric Cross Rodrigo Camavinga Vinicius también Vinicius también participó Vinicius Lo mismo que Vos dice Vos dice temporada Vinicius cuando Real Madrid ganó Vos dice Yo creo que los dos Los dos fueron determinantes En su equipo Bueno Yo veo más termiso Está bien Prefecto Está Luis Díaz Por eso está bien Pero Vinicius Júnior es mucho mejor Te digo la verdad No, no, no Pasa que No banco Juzgan selecciones Bueno, no banco Porque soy de Colombia Está bien Copa América Obviamente entiendo No tiene nada que ver De verdad que no Sí, soy de Colombia Por eso no banco Está bien Yo también creo que Vinicius Es mejor que Luis Díaz Pero el presidente de Luis Díaz A nivel selección Es mejor que el de Vinicius Y Vinicius no ha podido rendir Con la selección brasileña En el Madrid De una máquina Un monstruo Pero obviamente que es mejor Y comparto con Alan Pero presente Y para colocar en un once Igual 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 Ustedes están poniendo Obviamente Por los últimos partidos Vinicius Júnior Enfrente a Brasil Pero yo no pongo eso Porque Vinicius Júnior Vinicius Júnior jugó Mundial Anotó gol En Mundial Hay una diferencia Digo de hierarquía No podemos simplemente Por uno o dos partidos Agregar Luis Díaz Como si estuviera mejor Que Vinicius Júnior Vinicius Júnior Tiene mucho más Carrera por ahora Que Luis Díaz Que es un tremendo jugador Y que no desmerito Porque siempre Eluguei Luis Díaz Pero poner Luis Díaz Arriba de Vinicius Júnior Yo ya acho termíce Até el propio Chete Acá está hablando Que sí Que es una termíce Vinicius está muy Bueno La selección está mal Ya te expliqué Hermano La selección está mal La selección está mal Pero Estamos poniendo En la balanza El contexto De la temporada De Vinicius Júnior La temporada de Vinicius Júnior En Real Madrid Es perfecta Vinicius Júnior jugó Mundial Vinicius Júnior Ese gole mundial O sea No da para también Destacar solamente Ese partido eliminatorio Que Vinicius Júnior No fue bien Hermano No da Recuerda que antes Que llegara El Madrid No andaba tan bien Estaba bien Vinicius Júnior Siempre estuvo bien Vinicius Júnior Y Rodrigo Siempre estuvo bien No acompañas Entonces Rodrigo sí Rodrigo sí Sí señor Y ahora Nos últimos partidos Está volando Entonces No acompañas Muy bien Los partidos Real Madrid Quintana Perdón Yo veo Para mí Para mí Rodrigo Para mí Rodrigo Hoy por hoy Está mejor que Vinicius Rodrigo está mejor Vinicius está lesionado ¿Tú qué o qué? No pero Un contexto De toda la temporada No, 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 no se compara Serio Juan, serio Tu criterio está totalmente equivocado Hermano No, no creo Tienes que sacar Cabezeta un poco Vamos Pero estoy hablando ahora de Rodrigo No estoy hablando de ningún colombiano Estoy hablando de todo Mejor que Vinicius Cara ¿De dónde sacaste eso? Hoy sí Hoy sí Esta temporada ¿Por qué Vinicius está lesionado? Pero que Es obvio que iba a estar Porque Vinicius está lesionado No importa Dale, dale, dale Esperte de tiempo Vamos con el 9 Que ahora me voy a pelear yo con todos Porque Hay Salomón Rondón No hay duda de eso Rungout El dios Te juro que prefiero poner a Rondón Antes que el que va a votar Fabri Te juro Te juro Pero bueno Te juro que antes que poner a Darwin Voy a dar un ejemplo Para Quintana Estaba un malta para Rodrigo Que puse en semifinal A Real Madrid No, no, pero ojo En Champions Exacto Sí, pero Ancelotti Lo hacía entrar de la banca Y él le cambiaba los partidos Pero no era titular No siempre Pero jugaba Está bien Pero si estuviera tan bien Sería titular Pero por Real Madrid Ahora están de jugador Que tiene Real Madrid hermano Y hoy es titular Obviamente Merecido Está bien Pero no podemos decir Que ha tenido una gran temporada Si venía de la banca Siempre y muy bien Yo me alegré mucho Cuando él Hacía la jugada Y todo Y cambiaba los partidos Pero Tengo un jugadorazo Tengo un jugadorazo Pero no es Más que viene su junior No es Más que viene su junior Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso Para mí siempre Lo han valorado mucho Por selección Se cae uno Que es claro Yo lo admito Por selección Darwin Es mejor Obviamente Julián Álvarez Y Lautaro No están jugando El 100% En la selección Porque los goles Lo están haciendo Todos menos ellos Pero Que hay que hacer Un balance Comparando club Más selección Yo a Darwin No te lo pongo A mí en clubes Por ejemplo Me parece que Lautaro Martínez Por ejemplo Arrasa Es una realidad Parece que también Arrasa A mí me gusta Julián Álvarez Julián Álvarez También juega mejor Que para mí Darwin El tema es que Julián está jugando Un poco más De media punta Que de 9 Lautaro tiene 14 goles En la liga italiana Está en Champions El City Bueno Lo mismo con Julián Darwin Núñez Está en Europa League El Liverpool Está peleando Y está puntero En la primera Pero para mí No es más importante Por ejemplo Ni que Salah Ni que Luis Díaz Después tenés uno Que me están nombrando mucho No sé si que puede decir Mister Ale Es Santi Jiménez Pero no sé Qué onda es Santi Jiménez Y meterlo ahí Y juega en la Aero Divide Santi Jiménez Lo que pasa es que Juega en el Feyernald Quizás ahí por ahí Les le Le contra un poco Pero yo creo que Igual es un poco Injusto Desmeritar a A Darwin Para mí Darwin Es muy importante Por Uruguay Y yo lo meto Yo de 9 Lo pongo en M9 Yo lo pongo en M9 Yo dije en Uruguay Yo dije en Uruguay Sí Pero bueno En clubes me gusta más Lautaro y Julián Yo pondría a Mister Ale De 9 Lo que pasa es que no entra Gracias amigo Te quiero No, no Pero ojo que define bien Dicen Dicen que define bien Ah Ah, sí Ah, bueno Puede ser Puede ser Y vos ¿Cómo sabés Quintana? Estoy ayudando Te estoy ayudando Y hay un delantero Que está mejorando Y si recuerda Su gran momento En el Manchester City La puede romper Que es Gabriel Jesús Pero bueno Veremos qué tal No, no Viste el otro día Viste el otro día Viste el otro día En el Arsenal Lo que hizo Gabriel Jesús Lo que viene jugando Otro jugador Otro jugador Otro jugador Otro jugador Otro jugador Que habla Que hace su función Como asistido Es una bestia Sí Pero para mí Gabriel Jesús Es bueno Solamente en Arsenal Y en Brasil no Sí Bueno Yo voto Por una media De los dos Que ni siquiera Si es por media De los dos Debería ser Darwin No puedo ser Termo Pero bueno Yo voy por Darwin Porque para mí Darwin Para mí está clarísimo Darwin tiene que ser Yo pongo Darwin Darwin Y Luis Díaz Es un alo cubre Darwin y Luis Bueno Bueno Todos votamos Darwin Por la media igual Porque si es solo clubes Admítanme lo que por clubes Es más Lautaro Admítanme lo No sabés qué decir ya Yo creo que está mejor Lautaro Ya está Lo votamos Ya está ¿Qué te duele tanto? Después soy yo ¿Qué le duele? Me duele porque Soy yo ¿Entendés? Me duele porque En el día a día Lautaro es más Pero En la fecha de selecciones Juega bien dos partidos Darwin Y lo pone en todo Bueno Está bien Igual Igual Lautaro Lautaro desde el Mundial No hace nada por Argentina O sea Julián Álvarez Julián Álvarez Podría entrar ahí Sí Claramente Sin banco también Pero Lautaro Tipo es muy bueno Internacional Banco ahí Banco ahí Pero en Argentina Desde el Mundial Están considerando Que es la maldición del Pipe Guay Algunos argentinos Que hablan ¿No es Juan? Yo digo Que no entra Repite Repite Eso Alan Desde la Mundial Desde la Mundial Lautaro no pudo anotar un gol Obviamente Ahí Ahora es un partido eliminatorio Tampoco Claro Exactamente En el Inter está punto de renovar 10 años Porque es el goleador Y por eso Y por eso Que Julián Álvarez Tomó la posición En la Mundial De Lautaro Entonces Lautaro También Los partidos eliminatorios Tampoco anotaron gol Entonces para mí O Lautaro No serviría Como equipo Como hablaste Sí Porque está haciendo Una tremenda temporada Por Internacional Yo digo Que algunos argentinos Que conocí Amigos míos Dizeron Que él está Con la maldición Del Pipe Guay O Lautaro Martínez Son argentinos Que hablar No soy yo Yo le he llegado a algunos El Pipe Guay Si no ponemos a Julián Mañana mismo Provega Pero el Pipe Guay En la selección argentina Tiene cerrados los goles Boludo Te juro que El Pipe Guay Es muy bueno Hizo el gol En cuartos Contra Bélgica Jugó bien Todas las copas América Una pena Pero falló Falluzgo Que no debería pasar August Que está comiendo Esos goles clave Boludo Sí Queremos que está comiendo Con ventas Sí Yo también Tengo la intriga Comigo patita de pollo Ah Patita de pollo También Ojo porque Tengo Igual me gusta O Lautaro Como juega Más Digo Un rendimiento Con Argentina Se bajó mucho Fabri Fabri Te tengo un dato Incluso que no te va a gustar Darwin Lleva menos goles Que Julián Álvarez Obvio Eso lo sabemos No les digo la verdad O sea Yo les digo que miro Yo digo que Julián Álvarez Bien Darwin tiene menos goles Para dar un ejemplo Ven el Chelsea Va No sé cuánto ven el Chelsea ¿Conocen a Nicolás Jackson? No bro Horrible Es horrible Bueno Nicolás Jackson Tiene más goles Que Darwin Núñez En un partido Hizo 3 o 4 goles Y por lo poco Para que veas Para que veas Los goles O sea Imaginate Tiene más goles De Nicolás Jackson Que vos Es tremendo Igual 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 A Gunneta Si A Gunneta Si le gusta A me gusta Yo veo los partidos Pero la verdad que Yo La gente es en el mejor Nueve de América Tiene menos goles Que ese perro De Nicolás Jackson Yo lo odio A Nicolás Jackson Yo 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 Déjame aclarar Yo ya cambio Pongo Julio Álvarez Por motivo que Mesmo no teniendo Mesmo 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 Salud Salud A Gunneta Imaginate que Julián Le gana el puesto A Lautaro En la selección argentina En el mundial Lo hace muy bien Y en el City Cuando nadie esperaba Que pudiera jugar Guardiola tiene que Forzadamente Porque lo hizo también Ponerlo Sí señor Amor 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 La selección argentina Y si Esa La selección argentina